Airmar Ingeniería, soluciones en aire comprimido. Compresores y equipos auxiliares, arriendo de equipos, auditorías energéticas, ejecución del mantenimiento, monitoreo de condiciones, servicio de postventa de calidad, equipos con una confiabilidad insuperable, equipo multidisciplinario, con vasta experiencia, asistencia en terreno, sucursales en la quinta, décima y región metropolitana. Airmar Ingeniería, una empresa familiar al servicio de la industria. ¡Gracias!